Hoy viene una familia, viene una familia de las dos hijas, la madre y el padre. Y vamos a pasarlo bien y tienen un pastor adoptado, porque Marina aparte le encanta. Javier, ¿estás preparado para lo de hoy? Claro. Vamos ahí, vamos a por ello. En Porja Caponi Academy. ¿Y si quieres a tu perro o qué? Aprende lo que piensa. Por supuesto, y no le abandones. Empezamos el día. Muy bien, hasta ahora. Sí, aquí estamos ya con todo y aquí emocionados. Sandra, levanta la mano. María Ángeles. Y mi José se va a meter aquí el primero. Venga para acá. Pasa usted, caballero. Vamos a ir analizando cada persona. Los perros lo que analizan a cada persona. Sabemos que esto es más allá del adiestramiento canino y de la rehabilitación canina. Es que el perro detecta como es cada persona. A ver, Marina se mete para acá. Marina es un diamante bruto, va a ser encantadora de perro ya pronto. Yo me voy a quedar aquí observando a ver los perros lo que dicen. Tienen buena energía estas gentes, ¿eh? Marina, ¿estás contenta o qué? No, guayas. Llevamos diez minutos. Mira cómo sabe ella. Mira. A ver la mama para adentro. Vamos a ver la mama. Natural, como la vida misma. Porque al final lo que yo quiero es que mi cliente sea mis amigos. ¿Entonces dónde aparece este perro, Marina? ¿Tú Nage? Pues no lo sé muy bien el sitio exacto, pero sí que tenía dos días. ¿Dos días? Apro. Uno o dos días. Y nada, lo recogen en vida con perros. Ah, ¿tú protectora? Una protectora. ¿Qué protectoráis? Vida con perros. Y nada, le llevan a la clínica después de la brada y cuando llegan al evento... ¿Dos días? Nada, era una cosita chiquita. Y nada, pasó la cuarentena y nada más que salió en adopción, pues bueno, le pusieron en Instagram, donde ponemos a todos los perros para que los conozcan. Y luego vayan a conocer al perro, porque obviamente... No vamos a dar un perro sin que haya fili. Claro, me parece muy bien. Oye, ¿pero esto qué es? Mira el fili. Entonces nada, fuimos a verle y al día siguiente nos lo trajimos a casa. Y desde entonces pues lleva siete meses en casa. Ah, ¿el perro tiene ocho meses? Ocho meses ahora. ¿Y qué hace el perro? Muerde cuando estéis seguros, pero no muerde a los desconocidos. Muerde a los dueños. Bueno, pues vamos a descubrir quién es Nugget, que yo lo he visto en un vídeo. ¿Qué pasa? No. Queremos ver cómo mis perros ponen la energía de Nugget. Por eso me gusta siempre que entre antes la familia, antes de que entre el perro con la familia. Esa correa y ese collar ya no me gustan. Prefiere una pieza entera que ahora te voy a sacar mi correa de la persiana. Fijaros cómo están. Ahora tranquilo, muy bien, aquí. Entonces ellos confían en mí y eso es muy importante porque ellos me hablan de su genotipo. ¿Qué le veo a él? Le veo que Marina es fuerte, que tiene muchas ganas de aprender. Veo que va a reclamar. Hay un conflicto de intereses. ¿Por qué? Pues porque ella le está dominando, pero él es la puerta de entrada a su dominancia. Marina, lo vas a hacer fenomenal. Lo vas a hacer fenomenal. Pero yo quiero ya collares de una pieza. Y plana. Porque tiene más base, ¿verdad? El redondo, te quemas la mano. Prefiero que no tenga peso en el cuello. Cuanto menos cambalaches. Me encanta esa palabra. No lo cambalaches tiene mejor. Pero me gusta el sacado. Voy a acercarme a él a ver qué ocurra. Pimpinero, ayúdame. Mira Pimpinero lo que hace. Es muy importante una cosa a esta clase de psicología del perro que tienes que entender. Los perros nacen ciegos y sordos. Solo tienen el olfato para ir a la teta de la madre. Para no morirse. Al estímulo de proteín. Si el perro va a vivir con el ser humano. Lo primero que hacéis es hablarle. Automáticamente el anclaje de la vista aflora a full. O sea, él empieza a utilizar el sentido de la vista como primera opción. Si hay ojos, hay depredación. Porque los ojos estimulan el cerebro a depredar. Porque aumenta el sentido de la percepción del movimiento. Si ves que el perro olfatea, está curioso. Si hay ojos, hay depredación. O en el caso de los perros inseguros. Es un miedo multiplicado. Y el perro dominante ataque. Es muy importante estar convencido. Es muy importante utilizarme la correa. Y sobre todo leer bien las orejas. Muy bien. Leer bien el lenguaje corporal. ¿Sabes por qué el perro conmigo normalmente cambia? Porque yo ya me encargo de su responsabilidad. Yo me transformo en estos momentos en su líder de la manada. Fijaros como ha cambiado el pestañino. ¿Has visto como le ha cambiado la cara, Marina? Yo te estoy asesinando. ¿Por qué? Porque es que jamás tener tan destensada la cadena. Ah, sí, claro. Con perros aislados. Fuera de su entorno. Es que no, es que es imposible. Fuera de su entorno. Esto es lo más bonito al final. Ver como los perros se hacen amigos enseguida. ¿Por qué? Porque su genotipo del carácter real no era el que parecía en los vídeos que me habían pasado. Es fantástico el perro. Muy bien, Nagel. Muy bien. Muy bien. ¿Estáis contentas? Sí, como yo he visto. Sí, nunca lo he visto así, tranquilo. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Apenas media un día? Una hora. Una hora. Hay que entender bien las orejas, el cuerpo, la cola, para saber cuándo hay que excitar o cuándo no hay que excitar. Esa es la clave. Ahora sí le suelto, él va a querer recorrer el ambiente. Entonces vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. Fíjate cómo da su viso con todo. Fíjate cómo Hanna es muy importante tener una hembra más dominante como Hanna para que ponga un poco las reglas, la reina, más que ponga las reglas también. Mira cómo utiliza la nariz con los perros. Por eso es muy importante la manada. Porque al estar de la manada utiliza la nariz como... Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Cómo es lo natural que tienen ellos? Nariz, ojos, orejas. O nariz, orejas y ojos. ¿Qué pensabais que iba a ocurrir? ¿Qué pensabais que iba a pasar? Ni en media hora. Si no nos hiciera caso. Si no estuviera... Que estemos aquí hablando. Y no por ahí por ahí. Lo mismo le llamamos a Ingrid. No se lo ha cogido ni una rama, ni un palo, ni arena. Las hojas, las hojas de los arbustos. Esto, claro es que ya no está en su boca. Si rojo y los dos más dominio me dejan entrar en el ambiente es muy buena, muy buena señal. Tranquilo con todos. Oh, mira qué bello. Bella imagen. No gusta. Marina no se esperaba esto. ¿Qué esperaba? ¿Qué iba a pasar? No, no me esperaba que fuera tan rápido. O sea, es que lo que nos alucina es que desde que hemos entrado... Diana Drahl se ha puesto nervioso. Es que es otro perro. Lo que puede hacer es ser seguro de sí mismo. Y yo creo que ahora me estoy dando cuenta de que lo que fallamos somos nosotros. ¿Estás contenta, chicas? Yo sí, porque le veo feliz. No le veo inseguro, porque antes sí que me di cuenta que por eso busqué ayuda. Pero tampoco estaba nervioso. Porque ya no por nuestra seguridad, sino porque no le veía bien. No le veías bien. No le veía cómodo, no le veía feliz. Yo me esperaba que fuera más difícil. El problema es el que no entendemos al perro. Que entendemos que el perro es un muñeco que siéntate, túmbate, ven aquí, ven para allá. Brazos abajo. Le animo a venir. Mira ya cómo están de felices. Que me hace esto. Pierna izquierda, apoyo. Mano derecha con este ángulo. Y le giro. Fácil, ¿eh? Gira, saludo. Al final, bien. Sácalo de ahí y suelta más correíta. Suelta más correíta. Cójala con la otra mano lo que te sobra. Bien, da la vuelta. Bravo. Y te extensas. Un poco más rápido. Ahí. Llámalo. Un minuto. Eh, brazos. Hola. Segundo día. Ha pasado una semana que estamos con la familia, con María Ángeles. ¿Está en bra? Marina. ¿Y este quién es? ¿Este perro? Pero esto es el... A ver, un momento. ¿Me estáis engañando? No, no, es el mismo perro, ¿eh? ¿Habéis traído otro perro? No. No, no. Que nos hemos cambiado. ¿Habéis cambiado el perro al final, no? No, nos hemos cambiado nosotros. Hemos convertido al perro en lo que es. Estoy muy contento, estoy muy contento, estoy flipando. ¿Qué difícil es, Javier, y tú lo sabes, dar tantos clipes que hay, tampoco tantos? Y qué importante es que las personas tengan lo que siempre pido, sentido común, ser realista y tener ganas. Yo estoy flipando con él, muy bien, oreja para atrás, pestañeo lento, estoy emocionado, no estoy aguantando la emoción de ir a abrazar a Nugget, abrazaros a todos. Todos emocionados, contentos, gran trabajo, a mí me habéis dado trabajo, y sobre todo que hagáis al perro, que disfrutáis del perro, ¿no? ¿Qué deciros? Contadme esta semana de trabajo, ¿qué impresión tenéis? Marina, cuéntame. Pues que ha sido más fácil de lo que yo me esperaba, pero como te decía por WhatsApp, yo cuando busco a alguien que me ayude, confío plenamente en la persona que he buscado. Entonces, directamente, pues si me dices, haz X, yo voy a hacer X. Y nada, pues trabajando todos los días, las cosas que había que trabajar con él. No sé si es que me quieres saludar a mí, míralo. Sí, sí, es la siguiente. Nada, hemos estado trabajando, sobre todo el paseo, que era salir y no iba el perro conmigo, sino yo con el perro, porque me llevaba por donde le salía de las narices. Y que no se comiera cosas. También hemos trabajado en lo de salir de casa sin el perro. Ah, para la ansiedad por separación. Bravo, cuéntanos. Era un problema en salir de casa porque salía el perro con nosotros y no había nadie que le dejara en casa solo. Se ponía a ladrar. ¿Y ya no está ladrando cuando se ha quedado solo? No, el domingo fuimos a donde Misty y le dejamos solo. Y mi hermana y yo salimos. Y nada, lloró dos minutos y nada, no se lo veía, nada. Y luego mi vecino se fue pasando y no se lo veía para nada. Y realmente, ¿qué es lo que habéis hecho para que el perro deje de ladrar y desaparezca la ansiedad por separación? Sinceramente, no decíamos nada, cogíamos las cosas y nos pirábamos. Ya está. Sin pensar. Claro, sin decir, ¿qué va a pasar ahora? Porque antes, hablo en mi nombre, pero yo creo que... Siempre había suposición, va a hacer, seguro... Seguro que no podemos salir, nos la va a liar y él nos la liaba. Obviamente, ¿por qué? Porque nosotros le generábamos esa ansiedad. Y ahora directamente, pues como nos piramos, él se queda tranquilo. ¿Os dais cuenta que sencillo es? Que la gente se come la cabeza mogollón. Hay que desintoxicarse de estar obsesionado con el perro. Pero menos es más. Hay que hacer mucho menos, ¿verdad? Y todo el mundo, cuando vamos a los típicos adiestradores, todo el mundo quiere hacer un montón de cosas. Y yo intento que hagáis lo mínimo. Cuanto menos hacéis, más ocurre. Es todo al revés. Pero la gente quiere hacer el truco para esto. El truco de la... De hecho, nos preguntaban. Yo hablé con una amiga y me dice, tía, ¿qué has hecho con el perro? ¿Has traído otro? Y en un día, en un par de horas, que encima la mitad te hubo comiendo. Entonces, realmente, todo se basa en tu personalidad. Todo se basa en lo que tú sientas por el perro. ¿Qué le pasa a la gente? Que caen el antropomorfismo todo el tiempo. Y le da cualidades humanas. Siempre están adjetivando al animal. Es bueno, es malo, tiene un problema. Y no se paran a pensar que tú... El problema es nuestro. Porque les ponemos nerviosos, pensamos demasiado. Y si pensamos demasiado, estamos ansiosos y temerosos. Por eso, el perro tiene que ser el puente para tu propia estabilidad. Que de eso va todo esto. José, cuéntanos tu impresión. Bueno, que el perro ha mejorado mucho. Conmigo ha ido bastante bien. Lo que pasa es que estos dos últimos días, como se encuentra con su amiga, la Kira, pues se vuelven locos los dos. Pierden la noción. Y va un poco... Estos dos últimos días ha ido algo más nervioso. Pero normalmente ha ido bien. Yo le llevaba así y sin ir tenso. Sin ir tenso, iba bastante bien. ¿Y María Agra cómo va? Yo sacarle no le he sacado todavía. Bueno, en casa. Lo que sí hago es salir yo de casa. Que antes era imposible, aunque dándose ellos. Es imposible salir y que no se quedara llorando. Y nervioso. Y nervioso. Pero ahora, sin embargo, sí. Ahora, sin embargo, yo salgo y salgo cuando antes. Y luego es lo de que se metía debajo de la mesa. Ah, es verdad. Sí, sí. Que ahí es donde me va a darse el olvido, que ahí parecía el peligro, ¿no? Que se ponía muy intenso. Ese era un poco el principal problema que tenía. El principal problema, sí. En un principio de la mesa es alguien que lo hace como por jugar. Porque te coge, por ejemplo, yo qué sé, o de la mesa, o de un suelo si se ha caído, o una seguidita, te pongo por caso. ¿La misma correa? O la misma correa esa. La coge, esté donde esté, y donde estés tú, te vas con ello en la boca. Y en cuanto ve que o bien se lo vas a quitar o bien se lo pides, sale a correr y se le pega por la mesa. Ahí ya es donde él se hacía fuerte, nos grumía. Ya, ya lo hemos visto. No se lo lanzaba. Ya no es tanto. Hay veces que lo hace, pero si antes nos tirábamos media hora para conseguir quitarle lo que tuviera en la boca, si era una servilleta se la comía. No nos daba tiempo quitarse la servilleta de papel. Pues la correa, por ejemplo, a lo mejor tirabas media hora para poderse la quitar. ¿Y ahora? Pues ahora hay veces que no llega ni a dos minutos. Y bueno, pero el perro está fantástico. Bueno, lo que veo, está oliendo todo el tiempo. Fíjate en el morro. Las orejas para atrás, descenso, tranquilo, oliendo el ambiente. Se nota que no le estáis hablando todo el tiempo, mirándole a los ojos, que eso es un anclaje que la gente tiene que entender. Pero lo estamos trabajando. Muchas veces le decimos, papá, no le mires. Y el ensayo ya se da cuenta y cambia. Cambia al momento, porque si tú le miras a los ojos y tú cambias, el perro te está manipulando. Sabe que te condiciona a ti. O sea, te adiestra a ti. Pero él no lo sabe. Cuando te mira y tú le dices, qué bonito mi perrito, ¡pum! Tú desprendes otras hormonas diferentes. Tanto menos caso hacemos al perro, entre comillas, menos condicionamos a que esté siempre pendiente y obsesionado con recibir impulsos y cosas vuestras, que es lo que hay que entender. Totalmente, porque él antes estaba súper pendiente de todo lo que hacíamos. Me movía por un lado, él vigilaba. Y ahora no, ahora me puedo mover tranquilamente, por ejemplo. ¡Qué fuerte! Yo trabajo mucho en casa con tratamientos y tal y era, llegaba un paquete y era, me lo quiero comer. Y ahora llega un paquete y ni lo toca ni nada, se va. Porque tú ya sabes aplicar las reglas y los límites. ¡Gracias! 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 De la zona si me salen paquete por tu zona y yo no pueda ir pues ella cositas fáciles para empezar o una cachorrilla y a ella pues yo encantado de que vaya a trabajar de que ayude a mucha gente también porque le encanta lo lleva la sangre así que para mí ya Marina ya estás bautizada como Marina la encantadora de perros y Sandra también y Sandra también y deis juntas porque de verdad que en un día en tres horas estoy sorprendido como el interés las ganas y la pasión y el amor hacia su perro han hecho que como perro no en plan no es que le quiero y le voy a abrazar no, le quiero ver feliz porque si quieres a tu perro aprendes lo que piensa y punto y no querer que el perro sea como nosotros a imagen y semejante que ese es el error y ahora le miramos la cara en plan para saber cómo está estáis contentos es lo más importante ha valido la pena bueno, despedimos el vídeo Marina muchísimas gracias a toda la familia y si te gusta el vídeo compártelo y bueno, sencillo natural Javier de cámara con el móvil y nada seguimos así que vamos a comer y si quieres a tu perro aprende lo que piensa no lo abandones y ven a Borja Japone Academy a aprender de verdad y bueno muy fácil de encontrar metes el www.borjapone.com quien quiera me llama y aprendes de perros como Dios manda y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.